Tenemos en con nosotros, me dice la producción que está listo nuestro colaborador de todos los miércoles a partir de este miércoles, usted lo veía regularmente los viernes, pero ahora en esta nueva etapa de resentidos lo vamos a tener todos los miércoles completamente en vivo. Por favor, confírmeme si ya está Alejandro, Alejandro Torres. Ya está Alejandro Torres. Qué bueno saludar a mi queridísimo Alejandro Torres. Qué gusto verte, querido Alejandro. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, querido Jonathan. Pues igualmente de estar por acá de vuelta en resentidos nuevamente y de saludar a toda la audiencia de Sin Censura. No andábamos perdidos. ¿Cómo es ese dicho? ¿Andábamos de parrando o cómo? Sí, no andábamos perdidos. Andábamos nada más de parrando un rato. Andábamos de parrando en estos en estos mesesitos, pero hacía falta este reencuentro, Alejandro, y este reencuentro contigo. Traes un tema que es muy importante porque se dio hace unos días el segundo informe por parte de la comisión de Alejandro Encinas. Y bueno, se ha desatado una polémica muy grande con respecto a todo esto, en lo que dice el informe. Los padres no quedaron tan contentos, hay que decirlo, de los resultados y de lo que se ha estado exponiendo por parte de las autoridades de la Cuarta Transformación. ¿Cuál es el balance que haces, Alejandro, de este este informe que que dio a conocer el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas? Bueno, creo que justamente estos días han sido bastante significativos en lo que tiene que ver con la conmemoración de tanto de los del aniversario de Ayotzinapa, de la desaparición de los 43 compañeros estudiantes normalistas de la normal rural de Ayotzinapa, como posteriormente la conmemoración del aniversario también de la masacre de Tlatelolco del 2 de octubre. Y esto porque tienen en común, al final de cuentas, la relación con el ejército, la relación con este cuestionamiento que ha habido de forma permanente, que fue el Estado, que fueron las fuerzas del Estado mexicano, las que tuvieron que ver en la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, pero también que tuvieron que ver, por supuesto, en las masacres que se dieron tanto en 1968 como en 1971 y en todos los posteriores sucesos de la guerra sucia en nuestro país para combatir cualquier indicio de insurgencia de organización popular, de organización estudiantil en México y que había sido un actuar reiterado por parte de las fuerzas armadas en nuestro país. Está comprobado, incluso hasta estos momentos no se niega la participación del ejército, pero ha habido dos posturas encontradas. Por un lado, la que ha señalado el presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde reconoce la participación de algunos elementos del ejército, pero si bien ha habido otra postura que señala la participación entera de la institución del ejército y de una operación por parte de las fuerzas armadas para participar tanto en la desaparición como en la elaboración de la verdad histórica del caso Ayotzinapa, esta verdad histórica que defendió en su momento y presentó el ex procurador Murillo Karam, que ahora está preso, por cierto, pero que ha sido desmentida con el paso del tiempo. Y en este reciente informe que presentó Alejandro Encinas, lo primero que se señaló fue precisamente que hay un rompimiento con esa verdad histórica, que no hay una continuidad de sostener por parte del Estado mexicano esa presentación de los hechos que se dio en 2014, sino que ya hay una nueva construcción de los hechos, pero sin dudas ha sido muy difícil avanzar en esta investigación, por un lado por las resistencias que ha habido al interior del Poder Judicial, que se han dedicado, no solamente en este caso, sino en muchos otros, a obstaculizar el acceso a la justicia, pero incluso en la misma Fiscalía General de la República hemos visto distintas versiones que revelan las resistencias al frente de esta Fiscalía, que no olvidemos que antes fue al final de cuentas la Procuraduría General de la República y que por lo tanto muchos de los funcionarios que estaban en esta institución pues eran los que estaban también en su momento al mando de Jesús Murillo Karam. Por lo tanto ha sido sin dudas muy difícil avanzar en la investigación, pero en este momento creo yo que el debate más importante que se da justo llegando también al 2 de octubre es la cuestión del Ejército y esto tiene que ver con dos discursos que hay en disputa, dos planteamientos, por un lado como ya decíamos la defensa que se está haciendo pues de que el Ejército no participó de manera total en la desaparición de los estudiantes, pero también aquí hay que señalar el oportunismo político de la oposición en este debate, porque mientras durante los 36 años del periodo neoliberal y durante todas las décadas de la guerra sucia y del combate a las organizaciones populares en México, la derecha y esos que hoy acusan al Ejército que está con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador fueron precisamente los que ordenaron al Ejército durante todas esas décadas masacrar, desaparecer, torturar a estudiantes, a mujeres, a jóvenes, a líderes sociales en nuestro país y aquí lo que es creo que muy importante señalar es esa rotunda hipocresía de parte de estos actores políticos que fueron quienes en su momento comandaron, dieron las órdenes directas a estas instituciones, a estas corporaciones para cometer actos de represión en contra de los movimientos sociales y el día de hoy se rasgan las vestiduras con la careta de defensores de derechos humanos, pero porque hay un claro interés también de desestabilización del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y es que esto es el dilema en el que nos encontramos frente a quienes también desde una postura crítica y quienes venimos de los movimientos sociales vemos la necesidad de cuestionar, sí, y de mantener la memoria histórica respecto a la responsabilidad del Ejército en todos estos hechos, pero sin duda no podemos hacer de lado el hecho de que vivimos tiempos distintos, el hecho de que ya no estamos en los mismos tiempos de Calderón, en los mismos tiempos de Peña Nieto y por lo tanto no podemos hacer el mismo análisis de la operación del Ejército porque estamos viviendo en este momento tiempos distintos, tiempos de transformación y por lo tanto no solamente está en juego el análisis de estos casos en los cuales se debe de seguir exigiendo que haya justicia, que haya acceso a la verdad y que haya acceso a la justicia, sino que también debemos ser muy cuidadosos con lo que tiene que ver con la estabilidad de un gobierno democráticamente electo como es el del presidente Andrés Manuel López Obrador, que yo estoy seguro que hasta el último día de su gobierno va a estar tratando de ser desestabilizado y de ser golpeado por las fuerzas del viejo régimen que simplemente están tratando de regresar por sus privilegios y también hay que decirlo de ciertos intereses extranjeros que tenían un dominio por encima de estas Fuerzas Armadas, por encima del Ejército, por encima de la Marina, que tenían una capacidad de influencia muy importante como son las agencias de seguridad de Estados Unidos y que de 2018 a la fecha han visto mermada esa capacidad de influencia en las Fuerzas Armadas de nuestro país. Alejandro, hay una intención muy clara, obviamente de desestabilizar, mi monólogo justo de hoy habla abiertamente de esta parte de desestabilización y de la búsqueda de desestabilizar al gobierno de López Obrador, pero también mediáticamente está la idea de que pues hicieron tanto rollo y tanta investigación para regresar a la verdad histórica. Es como la narrativa que detecto en los medios hegemónicos de comunicación de decir al final le dieron la razón a Enrique Peña Nieto y hasta el procurador Karam, porque lo que están diciendo ahora es prácticamente la verdad histórica. ¿Esto es real? ¿Es verdad que estamos en donde comenzamos? ¿Es verdad que con todo esto que se está investigando se llega al mismo punto de partida de la verdad histórica? Creo que comenzando incluso por el trabajo que ha hecho la Comisión de la Verdad que encabeza, que preside Alejandro Encinas, se ha tratado de hacer un trabajo distinto. Realmente en este momento es el actor dentro del gobierno federal en quien más confían los padres de familia y en quien más han mantenido un canal de comunicación. Por lo tanto, también ha sido uno de los personajes más atacados por esas fuerzas que todavía están al interior del Estado que están en contra de que se conozca la verdad de los hechos están en contra de que se pueda tener un acceso a la justicia y por lo tanto, precisamente ha sido Alejandro Encinas quien en reiteradas ocasiones ha tratado de ser tumbado literalmente de su cargo, de su puesto se le ha cuestionado en varias ocasiones incluso si no teme por su vida porque es enfrentarse a todos estos intereses tanto que todavía están anidados en el Estado como intereses que prevalecen desafortunadamente en estas regiones de Guerrero como lo declaraba el propio Alejandro Encinas en el informe en el que desafortunadamente las investigaciones muchas veces en el mismo lugar de los hechos se ven obstaculizadas porque precisamente ahí todavía son regiones que sigue dominando el crimen organizado es un crimen organizado que dejó unas raíces muy profundas en todas las décadas en las que se les permitió operar y aquí yo quisiera decir claro que fue el Estado como dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador esta semana, claro que fue el Estado claro que hubo una complicidad de los tres órdenes de gobierno de distintas corporaciones del Estado mexicano no solamente en la noche del 26 de septiembre del 2014 sino durante todo el tiempo en el que dejaron que se establecieran en esas regiones precisamente grupos criminales que por un lado estaban llevando a cabo labores de narcotráfico pero que también tenían una tarea específica de combate a estos grupos y a estas organizaciones estudiantiles a estas organizaciones populares porque precisamente si hacemos un análisis de los grupos de la delincuencia organizada no solamente en México sino en América Latina una de las tareas que han tenido también pues ha sido precisamente el combate a las organizaciones populares el desplazamiento de los pueblos de sus territorios y han sido enemigos estos cárteles del crimen organizado de los pueblos pero realmente pareciera que más allá de solamente defender un interés meramente económico también defienden intereses políticos como bien tú ya lo has expuesto en el monólogo que hacías hace un momento traen también una agenda política que defienden y por lo tanto pues esa ha sido la línea de acción que han tenido en regiones como lo ha sido en Guerrero que pues al final de cuentas los hechos de la noche del 26 de septiembre fueron solamente pues un producto de todo este dominio y de toda esta política que se había implementado en esta región yo creo que sin dudas no estamos ante el mismo punto de partida que se presentó con tal cinismo aquella vez que se presentó la investigación de la verdad histórica por parte de Murillo Karam pero sin dudas no podemos decir que el hecho de haber llegado al poder el hecho de haber llegado al gobierno en 2018 implica, perdón necesariamente llegar al poder e implica que todos los espacios del Estado que todas las instituciones y todas las fuerzas que habían estado anidadas ahí durante muchas décadas hoy estén eliminadas hoy hayan sido derrotadas sino que por el contrario ahora más que nunca cuando ven la posibilidad del avance de la transformación es cuando más se están organizando cuando pueden tener una reacción más violenta para tratar de saltar nuevamente a tener el nivel de control que tenían sobre el Estado en tiempos del neoliberalismo ¿no? Alejandro ¿tú ves alguna intención de algún actor político o incluso social de administrar la tragedia y de manipular a los padres de los 43? he escuchado y he visto algunas opiniones el propio presidente dice que ya basta de dejar de administrar la tragedia ¿hay intención por parte de algún sector de algún ente que tú detectes de manipular a los padres de los 43? eso eso ha estado presente incluso no solamente desde 2018 sino mucho antes en donde también hubo una operación por parte del Estado mexicano como ya se ha dicho no solamente en el momento de la desaparición sino que hubo una operación que aquí es una relación que creo que poco se ha mencionado de la operación que se hizo para constituir la verdad histórica con la operación que se hizo también en 1968 después del 2 de octubre para generar toda una operación mediática que socialmente hiciera que se aminoraran por así decirlo o que intentara aminorar los impactos de la represión brutal del 2 de octubre lo mismo sucedió a partir de 2014 hay actores mediáticos hay actores políticos hay supuestas organizaciones de la sociedad civil que están tratando de incidir permanentemente en el tema para que no se hagan las preguntas que se deben de hacer y para que no se cuestione lo que verdaderamente debe ser cuestionado que es esta complicidad entre el poder económico las fuerzas del estado que por supuesto ahí estaba el ejército estaba la marina en su momento y las fuerzas también del crimen organizado todo este análisis es el que no quieren que se sepa y para conveniencia de unos pocos para conveniencia de esos intereses claro que será muy fácil permanentemente hacer llevar a los padres de familia llevar a las víctimas a la conclusión de que este gobierno simplemente los ha traicionado que es más de lo mismo y que pueda haber un rompimiento del grupo obviamente de las víctimas que también son los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos con el gobierno federal porque sabe muy bien la derecha y sabe muy bien estos intereses que ese rompimiento que ellos tanto anhelan sería muy simbólico y que el punto de quiebre que hubo en 2014 del régimen neoliberal que fue pues un estallido social como el que vimos en ese entonces pues podría también expresarse y tienen la esperanza de que se pueda representar también en este gobierno bajo el argumento de que es más de lo mismo y ese discurso que han tratado de vender a la población desde 2018 que realmente pues no ha habido un cambio verdadero en México por eso es que hay que estar muy alertas hay que señalar estos intereses y a pesar de la dificultad que existe por conocer la verdad hay que tratar de entender todas estas señales que se emiten de identificar a todos estos actores que de manera cínica tratan de incluso veíamos a panistas el mismo 26 de septiembre pasado veíamos descaradamente a panistas que en su momento defendieron la guerra contra el narco en redes sociales recordando la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa por eso creo que pues si es fundamental estar muy alertas a estos agentes que tratan de manipular permanentemente los hechos vaya cinismo y descaro de estas personas que mencionas Alejandro porque Ayotzinapa es solamente la punta del iceberg de una tragedia humanitaria que trajo la guerra de exterminio de Felipe Calderón es como una representación de muchísimas víctimas de desaparición forzada y de desaparición de nuestro país se cuentan por miles de miles y eso nos deja ver lo perverso del régimen salinista neoliberal porque son tantos que no se pueden identificar por donde quiera que hay y que se va hay alguna tumba hay algún lugar hay alguna fosa hay algún lugar en donde hay restos creo que todavía ni siquiera dimensionamos de una forma adecuada Alejandro lo que ese régimen salinista neoliberal nos dejó en materia de desapariciones es uno de los más grandes retos para un gobierno pero fíjate que hace unos meses platicaba yo con Pedro Miguel y me decía Pedro Miguel que iba a ser casi imposible dar justicia a todos los desaparecidos de nuestro país pero que con Ayotzinapa si se lograba acercar a la justicia podría reivindicarse mucho a todas esas víctimas anónimas que hay a lo largo del país ¿cómo ves esa parte como reto de una transformación basada en el humanismo basada en que primero son los pobres que primero son los desprotegidos ¿cuál debe ser el plan? ¿cómo podemos asumir una cuenta pendiente no sólo con Ayotzinapa sino con miles de miles de familias que hoy siguen buscando a sus familiares víctimas de la desaparición forzada a partir de la decisión criminal de Calderón obviamente hay muchos de desaparición antes de Calderón evidentemente pero de manera mucho más profunda a partir de la declaración de guerra de exterminio del genocida de Calderón ¿cómo ves la forma en la que la transformación tiene que asumir este problema que es un problema dolorosísimo que es un problema profundo y que lastima y sigue sangrando y sigue lastimando a nuestro país? Sí, es una de esas penas abiertas de América Latina como escribió en su momento Eduardo Galeano que sin duda es una herida abierta hasta nuestros días así como lo sigue siendo el 2 de octubre de 1968 que simplemente es una fecha simbólica de una serie de hechos y de muchas otras miles de asesinatos de desapariciones de torturas que pues el día de hoy al final de cuentas pues han llevado también y todas esas luchas han sido producto del proceso de transformación que estamos viendo hoy en día gracias precisamente a esos personajes a esas miles de personas que dieron su vida en su momento porque hoy se pueda llevar a cabo el inicio apenas de una transformación y yo creo que precisamente ahí está también el reto por un lado en lo que tiene que ver con el acceso a la verdad y a la justicia pero también con la garantía de la no repetición y lo único que puede garantizar bajo el sistema democrático que tenemos hoy en nuestros días y bajo el proceso de transformación que estamos viviendo la garantía de no repetición pues únicamente se puede dar con no permitir que estos poderes y que estos intereses regresen al gobierno que no lleguen a encabezar no solamente un gobierno federal sino ningún gobierno estatal ningún gobierno local y es que esto no depende solamente de personas no es un asunto solamente de individuos sino de ideas de filosofías políticas y de modelos económicos políticos como el que se implementó en México con el neoliberalismo que fue un modelo rapaz basado en la acumulación en el despojo en la explotación y que para poder sostenerse tiene que hacer uso de la fuerza tiene que reprimir a los movimientos sociales a través del uso de la fuerza no existe el diálogo no existe la democracia bajo el neoliberalismo y es por eso que en tiempos en todos estos tiempos del neoliberalismo lo único que vimos fue una represión constante de las fuerzas del Estado nunca vimos la posibilidad de diálogo que es lo que hoy si tenemos y al menos creo que lo que es más importante señalar es los tiempos que vivimos hoy en día respecto al pasado todavía incluso quienes somos muy jóvenes y pudimos padecer la represión del 2014 en la Ciudad de México en las manifestaciones pues apenas podemos valorar justamente lo que implica el ganar esas libertades democráticas el ganar el derecho a la asociación a la protesta que son derechos que por ningún motivo nos podemos permitir perder por ningún motivo podemos permitir que haya retrocesos en ese sentido a nivel nacional pero también en ningún Estado y eso por un lado va a tener que ver con no permitir que regresen los partidos del viejo régimen pero también hay que decirlo hay que hay que procurar que al interior de los partidos incluso dentro de Morena se den procesos cada vez más democráticos posibles y que el proceso de transformación vaya madurando cada vez más para que no se permita que por ahí por ahí Alejandro si empezaste a cortar y no me gustaría que eso se interpretara como una cuestión de censura porque estamos hablando de un tema que está súper súper en la memoria ahorita de la gente sobre todo de los capitalinos a ver vuélvenos a mencionar esa parte de que no solo depende de que no lleguen estos del régimen antiguo sino hablabas algo al interior de Morena vuélvenos a desarrollar esa idea Sí hablábamos de la importancia no solamente por un lado de poner atención en los individuos o en ciertos personajes que deben estoy seguro deben ser condenados por los hechos de represión que cometieron en su momento pero también se trata de no permitir que esas ideas se vuelvan a instalar en el poder sean en el partido que sean sean en el PRI sean en el PAN sabemos que al final de cuentas todos estos institutos políticos como los partidos políticos pues son espacios en los que buscan expresarse estas ideas políticas fascistas de represión de coartar las libertades las garantías individuales y por supuesto que pueden estarse representando en cualquier espacio por eso es muy importante que al interior del proceso de transformación también se siga haciendo memoria histórica se siga hablando de estos temas y se sepa de dónde venimos porque tampoco es casualidad que la fundación del movimiento de regeneración nacional como asociación civil pues se haya dado precisamente el 2 de octubre porque es un llamado a la memoria y también implica un compromiso con una garantía de no repetición de estos hechos entonces yo creo que es precisamente aquí hacia donde se debe voltear el piso mínimo que se debe de mantener hacia el futuro es que no vuelvan a cometerse actos de represión y a pesar de que siga siendo todavía lento el acceso a la justicia es algo en lo que se debe seguir perseverando dice un dicho que la justicia tarda pero llega y yo confío que en que más allá del sexenio a pesar de que no se lograra en un periodo tener acceso a ciertas a la justicia en ciertos casos eso sea algo que siga avanzando pero lo más importante es que se pueda garantizar la no repetición de estos hechos mi querido Alejandro el tiempo se nos terminó pero siempre es muy interesante poder hablar contigo te agradezco el que estés de nuevo en esta siguiente temporada de resentidos nos vamos a ver ahora todos los miércoles en este espacio nos vemos en la próxima semana muchas gracias claro que sí querido Jonathan te agradezco mucho un saludo a la audiencia